Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Observation, vamos a seguir con este misterioso juego que de momento la verdad es que me está gustando bastante. Me imagino que estaremos justo donde lo dejamos, que es en las cámaras de fuera de la estación, ya no estamos dentro, porque tenemos que buscar si hay algunos daños exteriores y tal. En principio... Sí, esto es justo, justo lo de antes. Lo que queda de ella es básicamente o bien por el posible accidente que pueda haber habido o por la... Vale, nos toca detectar algún daño. Como decía, puede ser o por estos daños o también porque hemos soltado una pieza de la nave. Aquí no parece que... Tengo la manía de mover el ratón. No parece que haya ningún... Ningún daño... Vale, hostia, que no hay daño, digo yo. Responder. Cambiamos de cámara. Algo me dice que en alguna de estas siguientes cámaras... Sí, ¿ves? Ah, pero aquí no podemos llegar a verlo. Bueno, la cámara esta está un poco en la mierda. No podemos llegar a enfocar, es que no puedo girar lo suficiente. Sí, además esta parece estropeada. Voy a cambiar de cámara. Y esta también. Vale, eso es lo que veíamos desde la otra cámara, creo. ¿Responder? Ya ha respondido. Vale. Dudo que pueda... Aquí no se puede ver nada más. Vale, cambiamos. ¡Ay, mierda! Quería darle a la R, un segundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo llegamos aquí? Estamos bastante lejos de la Tierra. Es que estamos en puto Saturno. ¡Holy shit! Estamos aquí aquí! Esperamos... ¿Qué? ¿Por qué? Traela. Hostia, esto ha sido la introducción. Ojo, cuidado con esta intro, con estos créditos de inicio, madre de dios, parece una puñetera película. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jodidamente lejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, analizar. Gracias por ver el video. Vamos a probar estas esferas que estaban en desarrollo todavía. Mira, las estaban testeando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostia, guay. Vale. Vamos ver si puedes moverlo. Guay. Guay. Ah, está ahí. Está ahí. Vale. 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 Reactor de fusión experimental. Mantén la O para los objetivos. Acceder a EAS 1. Uno. ¿Uno? Uno. Estamos... Buah, tenemos que ir hasta aquí. Vale. Activar o desactivar camino. Vale. Ahora entiendo que está activado. Vale. El waypoint está ahí. Ok. Debería poder abrir esto, ¿no? O igual por aquí. ¿D viejo? Vale. Esp Jackson. ¿Qué es Sam? ¿Eres tú? Creo que los baterías de atrás están difícil de lidar. Espera un segundo. Oh, ok. He cambiado algunos otros sistemas. Parece que ha ayudado. No sé cuánto tiempo esto va a durar. Necesitamos el EFR online. No sé si estoy donde toca ya. No, estamos en el 3. Vale, tenemos que ir al 1. ¿Y dónde está el punto de ruta? Ah, el Waypoint está por aquí. Vale, está abierto. Uy, Dios mío. Vale. Hay que abrirlo. ¿Qué es Sam? Vale, esto lo tengo que hacer con las cámaras sí o sí Bloqueada Datos de esquema requeridos no encontrados Vale Pues igual nos tenemos que conectar al ordenador, no tengo ni idea Esquema de compuertas disponible Vale, esquema de compuertas de EAS Diagrama técnico de la distribución Lo he dicho Joder Pues es que me mando de cámara Así que sí Vale, necesitamos el L1 Las compuertas de EAS conectan todos los módulos de EAS Así como las conexiones de Universal Vale, necesitamos desbloquearla Vale, o sea, el L3 y luego el L1 Ok Me imagino que no tendré que memorizarlo Pero bueno Hostia, pues sí, qué cabrones Vale, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 Y uno a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Y uno a la izquierda Y luego son 1, 2, 3 seguidos Hacia la izquierda 1, 2, 3 Hacia arriba ¿Cómo? Me lo tengo que saber de memoria Vale Pues lo he dicho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y uno Izquierda, arriba Derecha, abajo Vale Vale Ok ¿Dónde está el Waypoint? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por aquí abajo? Tío Vale Vale Me había enganchado Ok Vámonos Seguimos En el EAS 3 Eso es Hacia el 4 Y por aquí Ah, claro No tengo Waypoint Desconectado Vale Y necesitamos Desbloquearla Supongo ¿No? 1, 2, 3 4, 5 Este aquí La comporta está desconectada Vale Igual aquí nos dan el esquema Para Para conectar cámaras No sé Hogar Todo bien Por aquí Disponible Message por home Por favor Sam Hey guys Es como 4 a.m. Con ustedes Pero Justiamos por Florida Y vi Jacksonville Todo lit up Y nunca Seguimos Y Bueno Solo quería decir Hey Things son Great Y El trabajo Seguimos Smootamente Aunque Houston Continúa Cambiando Suas En Lo que Quiero Me Focuse Son I'm hoping I'll get More info Soon Though Still It's all good Message And to Sam Y como se supone que conecto yo Una puerta Gracias por vernos Aquí hay un portátil Pero parece que está apagado Joder No hay nada para poder No tengo ningún esquema para poder Conectarlas De alguna forma Por aquí no puedo ir, parece ¡Hostia! Dios mío, el control me está poniendo un poco nervioso Es que no gira ¡Suscríbete al canal! 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 Se requiere conexión de esfera. Entonces tenemos que acercarnos. No tengo idea de cómo funciona eso. Era algo que Josh estaba trabajando. Estás bastante en tu propio, me preocupa. Haz lo que puedas, solo hazla online. Vale, a ver. Reactor de fusión experimental. Interfaz de carga exterior. Activar contención. Inyectar plasma. Potencia de imán. Imán de plasma. Espira de... Vale. Redirigir energía. 3. Apagado. Vamos a... Activarlo. Inyectamos plasma. ¿Qué pasa? No sé si estoy haciendo lo que toca. Vale, diría que no. No sé si estoy haciendo lo que toca. Vale, ya lo pillo. Ya está, ya está, ya está. Joder, tengo muy poco tiempo. Joder. Vale, ha faltado poco. Vale, ya está. Mierda, siempre me equivoco. Vale, ya está. Vale, Sam. ¿Sam? ¿Sam, es que tú haciendo ese sonido? Sam, responde. Corte el sonido. Sam, está pasando de nuevo. Tráela de nuevo. ¿Cómo? P, proceder. ¿What? Hostia puta. Hostia puta. ¿Vale? 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 Vale. Ahora sí que me he fijado un poco más. Ahora sí, ahora sí. No. 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 Joder, vaya puta fumada, tío Estamos bastante cerca ya I don't know why or how you were doing this If you are doing this But I need you to help me, Sam I need to know what is going on I need the crew The power is back But the hatch to Universal is still offline I need you to find out what the problem is Sam, give me a systems diagnostic Ok, lo vamos a ir dejando por aquí por hoy Hostia, me ha dejado flipado este último Este último puzzle de encuentro con no sé qué No sé qué era eso Pero, joder, está bastante bien Parece una puñetera película O sea, quitando los puzzles Que es la parte, digamos, de juego El resto es que es una película Básicamente Está muy, muy, muy bien Me está sorprendiendo, sinceramente Bueno, lo dicho Me pongo a grabar el siguiente Ahora mismo Así que nada Nos vemos mañana en el próximo O a las siete y media con... Me imagino que tocará Plague a Tail A las siete y media No lo sé Bueno, en fin Hasta la próxima